Y nos trasladamos a Sabaneta porque en la institución de educación superior Unisabaneta aseguró que fueron excluidos del programa Todos a la U que adelanta a la alcaldía de ese municipio y que busca crear un fondo para que estudiantes tengan acceso a la educación superior. Frente a ese tema, la alcaldía de Sabaneta respondió. En Sabaneta, un reciente acuerdo municipal para entregar becas de educación superior a sus habitantes tiene disgustados a algunos estudiantes y a las directivas de Unisabaneta. Según ellos, aunque su sede está presente en el municipio, la alcaldía los excluyó supuestamente del convenio. Nos negó todo acceso a un convenio, incluso cuando se hizo el lanzamiento para sorpresa nuestra, ya tenían los convenios firmados con otras universidades. El derecho a la educación, entonces es como algo muy triste, algo que en verdad no sentiría uno como algo para decidir por qué no lo quieren firmar. Si es algo que nos favorecería mucho para nosotros, tanto para mí como para las demás personas que vienen detrás de mí a estudiar en esta universidad. Según Orlando Sánchez, representante legal de Unisabaneta, pidieron reiteradamente a la alcaldía de Sabaneta integrar el convenio. Pero solo cuando se cerró la convocatoria el pasado 9 de diciembre recibieron respuesta a su solicitud, quedando así por fuera del convenio llamado Todos a la U. A través de un derecho de petición al alcalde que nunca se le dio respuesta, a través de una acción de tutela, pues un poco pedir la explicación qué pasa, por qué nuestros estudiantes no pueden tener estos beneficios. Y finalmente, pues cuando se hizo el lanzamiento en los 50 años del municipio, para sorpresa nuestra, los convenios ya estaban firmados, la publicidad ya estaba hecha y nunca fuimos tenido en cuenta. Al respecto, la administración municipal respondió que no son excluyentes con ninguna universidad. Añaden que en el próximo convenio, tanto Unisabaneta como otras universidades que quieran vincularse con el programa podrán hacerlo. Es un descuento del 10% que nos da una universidad del municipio, cuando tenemos el CES con un 50% y tenemos la universidad CEIPA con un 30%. Entonces, eso también es importante porque vamos a poder darle mayor cobertura a los jóvenes que quieran participar y beneficiarse de este fondo. Unisabaneta reiteró que más allá del 10% de descuento para el municipio que aportaría, también entregaría 300 mil pesos para manutención, pólizas de seguro y más beneficios para los estudiantes que resultaran beneficiados con las becas.